...tentas al gato de hoy que será muy interesante porque les vamos a contar que Tania Sánchez Melero ha dejado Izquierda Unida. Ha dicho, ha asegurado que no se va a Podemos, todo el mundo sabe que ella es la novia de Pablo Iglesias y muchos sospechaban que Izquierda Unida estaba haciendo de caballo de Troya para favorecer a los intereses del nuevo partido político Podemos. Ella dice que no, que se va y que lo que quiere es fundar un nuevo partido, un partido de unidad nacional porque dice que en Izquierda Unida ha encontrado un terrible divorcio entre la vieja guardia y las nuevas sensibilidades. Luis, a ti qué te parece. Hombre, lo primero que me parece es algo natural. O sea, yo no sé por qué estamos criticando que Tania Sánchez haya ido de Izquierda Unida a Podemos cuando siempre he defendido que Izquierda Unida y Podemos son lo mismo, simplemente que uno es lo añejo y el otro es la versión moderna que intentaron casarlo al principio hasta que se dio cuenta la gente de Podemos que tenían más expectativa de votos y los otros tenían el aparato, han pensado que al final ese aparato se ha convertido en un trasto y ya está y Izquierda Unida desaparecerá y la gente que sea comunista en este país y leninista pues estarán Podemos y otra serie de gente que también quiera cambiar el sistema pero que en vez de pensar que eso es que el sistema lo puede cambiar Podemos, que es también lo que le interesa al Partido Popular para hacer el contraste y venir de Salvador de Podemos, si Ciudadanos y UPyD hubieran hecho el acuerdo que Rosa Díaz ha negado hubiésemos tenido más del 10% de intención de voto de los españoles, Ciudadanos está recuperando ese terreno a pasos agigantado solo y es el espacio que hay que cubrir para decirle a España que el Partido Popular que ha llevado esto al desastre no es la solución y que desde luego Podemos tampoco tiene que dar ningún miedo porque simplemente Izquierda Unida y para eso están Ciudadanos y otras formaciones que son las que tienen que ocupar el espacio para dar la tranquilidad al sistema y esa cosa se va a integrar en una gran plataforma en la que esté Podemos y entonces esa gran plataforma con Podemos, con el grupito de Tania y con otras anderencias eso hará una lista, una sola lista para la Comunidad de Madrid por cierto, caso muy similar al de los independentistas catalanes que montan el gran sarao de la independencia para evitar ir a la cárcel Alejo, Alejo, esto te va a interesar, Alejo al final todos los pautos de comportamiento van encontrando analogías Alejo, préstame atención que esto te va a interesar yo creo que, o sea, ¿qué pasó desde el principio cuando Pablo Iglesias le propone entrar en la lista de Izquierda Unida con Podemos en las europeas Izquierda Unida le pega el portazo, a partir de ahí Podemos se dispara y entonces es cuando ya Izquierda Unida tratan de cerrar lo que dijimos en esta cadena cuando dije que si iba a pactar Podemos con las mismas personas que tenían las deudas con los bancos el día anterior dijo que sí, al día siguiente que no Willy Mayer lo sacaron de la circulación por el tema también de la SICAD, etc. y a partir de ahí Izquierda Unida hacen dos movimientos para intentar favorecer esa unión una, poner a Alberto Garzón a dirigir Izquierda Unida y a fomentar ese acuerdo y dos, poner de número tres a Tania en este momento, por las diferencias que han tenido en Madrid también con el tema de las primarias, etc. no le sale esa historia, entonces que lo que hace es Tania se sale fuera y claro, necesita un partido porque en este momento el problema que tiene Podemos-Izquierda Unida es que los cargos públicos están en Izquierda Unida y Podemos tiene la expectativa de voto y a la hora de cuadrar, claro, los que vienen nuevos no quieren que los otros le ocupen espacio y los que vienen dicen, oye, nosotros nos seguimos manteniendo con las siglas de Podemos y para arreglar eso, Tania, ¿qué es lo que va a hacer? pues como habéis dicho, hacer un partido donde meta a toda aquella gente de Izquierda Unida que esté dispuesta a volver a dar el salto y a partir de ahí pactar con un partido nuevo que pacta en una formación diferente y entonces claro, tendrán que llegar a un acuerdo para incorporar a esas personas también en puestos de responsabilidad pero me sigo agarrando a lo mismo mañana tengo un acto en Granada con Fernando Maura de cara a lo del tema de unidad ciudadana europea que vamos a defender la tercera vía y vamos a decirle a los españoles que ni tanto Podemos, ni tanto Izquierda Unida ni tanto Partido Popular que los españoles pueden tener esperanza porque hay un espacio nuevo que se puede construir, que puede solucionar los problemas que se han creado y que no tenemos que estar en el conflicto que nos están llevando y es, o nos quedamos con Podemos y nos destroza el país o el Partido Popular viene de Salvador hay formaciones políticas que en este momento están pidiendo no permisos sino están pidiendo pasos Cayo Lara miente o miente o resulta que tiene complejo de Adán porque ha empezado su discurso diciendo que no entiende ni acepta la traición oiga usted la traición está en la base de la política en general y de la del Partido Comunista muy en particular desde su fundación hasta nuestros días tenemos mecanismos me lo has quitado de la boca ves, que voy un paso por delante voy un paso por delante no, pero a mí me sorprende de verdad, o sea me sorprende que nos sorprendamos de este tipo de cosas porque es que para mí no es ninguna noticia ninguna la meta más es más, viendo los datos del CISI al hilo de lo que comentan sobre los resultados de PP PSOE y demás yo, de verdad de todo lo que he visto saco dos conclusiones esenciales la primera que uno de los líderes más valorados por ejemplo es Pedro Sánchez por encima de Rajoy y de otros líderes y sin embargo quien gana las elecciones es el Partido Popular luego para mí confirma que España sigue siendo un país de partidos no de personas y segundo que más del 50% sigue votando a PP y a PSOE que para mí es el dato o sea, menudo notición pero es que antes era el 80 María, por favor pero no es el 80 en primer lugar antes era el 80 me han metido el dedo en la llaga porque yo estoy con la encuesta del CIS que trino desde hace ya mucho tiempo dije que en una época gloriosa cuando un gobierno del Partido Popular el cocinero de la encuesta del CIS era el hermano de Montoro y todos los gobiernos han hecho lo mismo con la encuesta del CIS pero el suflé que han hecho en este momento es la foto que quería el gobierno en este instante o sea, el Partido Popular va por delante cerquita tiene a Podemos ya tenemos el contraste ¿vale? viene Podemos y yo salvo españoles de Podemos el Partido Socialista se queda un poquito atrasado con lo cual ya va en desuso pero le intentamos dar un papel central recuperándolo por si luego tenemos que pactar para equilibrar esto de que viene Podemos y cogemos a Ciudadanos que le estaban dando 8 puntos y que estaba por delante muy por delante de UPyD y le ponemos un punto y medio por detrás de UPyD para que la gente no hable por donde se nos están yendo los votos y Albert Rivera el político mejor valorado de España lo quitamos y no le preguntamos a la gente que como lo valoran como líder esa es la encuesta del CIS que hemos visto ahora entonces estamos hablando de una foto que ha puesto el Partido Popular que ha puesto para establecer el contraste con los españoles dentro de su estrategia electoral y no tiene nada que ver con la realidad yo pregunto ¿de cuánto porcentaje de ciudadanos estamos hablando que se leen y desgranan y entienden y analizan los datos del CIS? ¿cuántos? pues por eso están jugando con titulares y por eso te están dando una foto fija para que tú veas y entonces después a partir de ahí se interprete pero si tú lo que interpretas es algo que ya es falso en su origen y que no refleja la realidad entonces todas las interpretaciones que hagamos son erróneas y que los ciudadanos no lo digo el mensaje que se está mandando es no se fíen ustedes de nadie porque todos vienen a lo mismo a engañarles no se fíen ustedes de nadie mira llevo mucho tiempo hablando de cuál era la estrategia que tenía el gobierno en vez de decirle a los españoles recapacito incumplí todo mi programa electoral las cosas que dije que iba a hacer incluso muchas que no eran económicas como lo del tema del Consejo General del Poder Judicial otros temas que se había comprometido en su propuesta del aborto etcétera no a los españoles no les digo nada de los incumplimientos ahora me hago una campaña en donde subo a Podemos le pongo el suflé de las encuestas viene ya el némesis el demonio y tal y cual y ahora yo le voy a salvar a los españoles arreglando el país haciendo que no entre Podemos y usted me vota y sabes lo peor de todo sabes lo peor de todo esto y lo triste Luis que hay formaciones como Ciudadanos como SCD y otras formaciones que estamos intentando hacer las cosas de forma diferente y que no van a darnos una cobertura mediática de esa índole eso está claro pero es que Ciudadanos afortunadamente ya ha salido con más de 8 puntos en una encuesta reciente y que vayan a esta señora a darle cobertura para escucharla decir estas chorradas es que a mí me indigna profundamente sólo Podemos puede ganar las elecciones al Partido Popular así de Gallardo se ha mostrado Pablo Iglesias en su primera aparición pública después de conocerse los resultados del barómetro del CIS de ayer que colocaban a su formación a Podemos en segundo lugar por detrás del partido del gobierno y lo ha dicho tranquilo muy convencido de la crisis en la que se encuentra instalado el Partido Socialista mientras al PP le otorga un 27,3% de la estimación de voto a Podemos le da un 23,9% superando al PSOE que queda en un 22,2% buenos resultados para ciudadanos aunque seguro que Luis Salvador cree que no exactamente los que debería haber obtenido en una encuesta de estas características no, no es que no es lo que debería obtener es que no tiene nada que ver con la realidad o sea, no puede estar saliendo en todas las encuestas por encima de 6 puntos en todas las encuestas nacionales que ha habido en los últimos tiempos estando ya por delante bastante de UPyD y ahora aparece un punto y medio por detrás o sea, esto no se lo cree nadie pero si la gente ve los 5 puntos de izquierda unida ¿no? prácticamente 5,2% y en un suma a 23,9% le sale casi 30% o sea, es decir que ese es el espacio y el espectro que está definiendo en este momento que ocupan Podemos e Izquierda Unida que repito es la misma moneda con dos caras y que la piel se va a ir cambiando hasta que se quede solo ahí exclusivamente con Podemos esa encuesta no se la cree nadie o sea, es una encuesta que está trucada para dar esa imagen y esa foto y bueno, pues a partir de ahí se han buscado al enemigo que querían tener y el Partido Popular lo que le tendría que decir a sus electores él que es el causante de haber hecho que Podemos tenga tanta cancha en tantos sitios donde él tiene bastante ascendencia ¿por qué lo ha hecho? si ahora lo combate diciendo que es lo peor que puede haber para España o sea, un partido causante de que otro ascienda electoralmente y sin embargo lo combate para decirle a los españoles que no se preocupe yo creo que aquí ha pasado una cosa antes que eso si me permite Eduardo el siguiente yo creo que se ha dicho aquí más de una vez y es verdad que se ha apuntado esta noche y hay que apostillarlo o sea, el monstruo lo ha creado el propio Partido Popular el discurso era una inyección tras otra en vena de adrenalina y endomorfinas porque era todo poesía todo eran metáforas todo eran tal no había nada ni una cifra ¿te fijaste? o sea, todo tal entonces ellos están ahora en una campaña estrictamente de excitación de las emociones nada más si nos dejáis un huequecito a Moe que la mire intentamos hablar algo o sea no, es que no, si no os dais cuenta sé que estáis tan enfermolecidos con Podemos que es que estáis que no sé porque es que no lo soltáis lo habéis cogido y no lo soltáis estamos realizando la política no, no te iba a decir que precisamente si tuviera pillado en otra época de tu vida seguro que hacías la tesis sobre Podemos y el fenómeno Podemos es que yo me niego a estar todo el día es que sí que hay que hablar de Podemos hablamos de Podemos pero a estar dándole vueltas a lo que está haciendo Podemos cuando el gran muñidor del suflé está mientras diciendo que bien me está saliendo todo el mundo subiendo a Podemos a Podemos y aquí está la solución que soy yo es que este país sigue funcionando mal por lo que ha hecho también el Partido Popular que está en este momento en el gobierno es que el Partido Popular lo habéis dicho y lo ha dicho Moe que él no ha presentado una alternativa seria en Andalucía en un momento tan importante como este es que el Partido Popular o sea Mariano Rajoy ¿sabe alguien algo de Mariano Rajoy durante los últimos meses? ¿escucha alguna declaración de país alguna expectativa alguna esperanza hacia donde va a ir y donde podemos hacer algo para corregir lo que hay? nadie ¿no? ¿seguimos teniendo más de 4 millones y medio de parados? sí y mientras estamos dándole vueltas a lo que ellos quieren le estamos dando vueltas a Podemos mientras nadie mira los desastres que hace el gobierno y claro como estamos dándole vueltas a los desastres de Podemos y nadie mira los desastres que hace el gobierno pues entonces nadie se pone a buscar soluciones reales que están fuera del PP del PSOE y de Podemos las soluciones no están ahí y entonces mientras estemos enrollándonos ahí estaremos surtándonos mira evolucionar es cambiar y se pasó de la lucha de clases al debate de izquierda y derecha y del debate de izquierda y derecha yo estoy de acuerdo con el rejón no es el debate hoy en día que preocupa a la sociedad pero la vuelta no puede ser a la involución otra vez de lucha de clases tiene que ser hacia una evolución donde los ciudadanos se planteen solucionar los problemas de la gente y cuáles son los problemas de la gente lo que le afecta a las personas para poder vivir para poder convivir y para poder desarrollar un proyecto de vida que es lo que en este momento está puesto en juego y que está diciendo Podemos nosotros vamos a quitar a estos que están en el desastre y nosotros dándole el espacio mediático para que estos al final cojan cancha veamos lo malos que son y que hay que quitarlos por tanto al carajo Podemos al carajo el PP al carajo el PSOE porque no ha conseguido sacar la cabeza viva Ciudadanos y quien quiera cualquier otro oye y SCD o sea Ciudadanos y SCD aquí esto no es un meeting el político no perdona es que me ha pasado como a ellos he estado tanto tiempo encerrado que ya no Luis por favor un poco de pudor en lo que en lo que sí tiene razón Podemos es que es verdad que ya no existe izquierda y derecha ahora existe la extrema izquierda de Podemos y el resto miramos al exterior y que vemos Grecia y en Grecia vemos el fenómeno Sinitza que de inmediato se ha analizado desde España en clave de Podemos bueno pues Sinitza después de haber recibido ánimos buenas palabras magníficas intenciones por todas partes en el viejo continente este partido empieza a darse de bruces con la realidad puesto que el Banco Central Europeo deja de admitir la deuda griega como garantía lo que en la práctica supone un cierre en la liquidez necesaria del gobierno de Atenas para financiarse argumenta Berlín la mayor tenedora de deuda griega que Sinitza debe cumplir con los compromisos adquiridos por sus antecesores pues evidentemente así debería ser evidentemente bueno además hay un problema además hay un problema o sea si en este momento el planteamiento que ellos ponen encima de la mesa se les hiciera caso pues ya han dado la fórmula para el resto de países europeos lo que hay que hacer es lo mismo y a partir de ahí todo el mundo lo veía y no asumir tus compromisos y no para darse claro ahora eso no quita que justifiquemos la política económica y monetaria que se ha llevado en los últimos años en la Unión Europea no tiene nada que ver pero perdonadme que termino el argumento pero lo que está pasando es que al final los populismos se terminan retroalimentando o sea lo que había tampoco estaba funcionando la política monetaria y ahora esta gente están proponiendo el desastre entonces que me quede como estoy la ha pagado entera claro que ahora vaya este ministro griego de economía con pinta de portero moldavo de discoteca a decirle a Merkel que no va a pagar una suerte Luis quería añadir algo no si yo lo que quería lo que quería añadir es que cuando alguien o sea al final se juega un hórtago o cuando alguien juega de farol al final le pueden pillar claro entonces el hombre está jugando de farol para poder ganar las elecciones que es lo que está pasando en muchos sitios exacto o sea estás diciendo esas cosas se solían decir antes cuando la gente no tenía opción de gobernar entonces se decía el que no va a gobernar puede decir lo que quiera porque como sabe que no lo va a tener que aplicar claro el problema es que ahora está diciéndolo gente que además aspira a gobernar y luego después cuando llegas vas a tener que aplicar aquello que supuestamente te has estado comprometiendo y ese es el lío ¿qué? ¿tú hablas de UPyD? no como decía muchas cosas como no iba a gobernar no, no, o sea yo me acuerdo de una hija mía me decía me encanta UPyD papá me ha cogido la palabra así me gusta mucho lo que habla en la facultad estamos hablando de votar este partido digo tú votas quien te dé la gana el voto es libre pero tú ten en cuenta que es muy fácil decir cosas y consignas cuando se tiene garantía absoluta que no se va a gobernar que no se va a gobernar pues entonces me lo estás poniendo mira entonces como hoy estoy así un poco un vuelvo para ti talísimo no, inspirado hoy no no estoy necesariamente inspirado precisamente por eso entonces al final se tiene lo decía Maquiavelo aquí hay dos formas la fortuna o la virtud y que la fortuna sazarosa caprichosa igual que llega se va y la virtud es lenta tranquila y eso es lo que estamos haciendo ahí lo vemos el número de parados sube 77.980 personas hasta ponerse en 4 millones y medio si es el mejor dato en un mes de enero desde el año 2007 eso es bueno pero no acaba de ir del todo bien en términos desestacionalizados el paro registrado disminuye en 42.000 personas y la seguridad social pierde casi 200.000 afiliados quedándose en 16 millones y medio de afiliados es que este es el drama el drama es y no solamente estamos con estos datos que o sea no se consiguen aligerar sino que es que la gran mayoría de la gente ha consumido ya sus prestaciones ya la gente no tiene colchón es que viene siendo muy largo esto los ahorros de la familia también han invertido mucho durante esta crisis y también han tenido en ese sentido de retroceso los mayores que también han sacado su paga su pensión y incluso a mayores que han rescatado de las residencias para llevarlos a las casas y poder vivir de la pensión todo eso también ya está puesto encima de la mesa ya no hay más entonces o nuestra economía consigue crear algo de empleo y reorientamos un poco cómo funciona esto o entonces no vamos a ningún sitio y en este momento yo que es lo que he visto que ha hecho el gobierno también durante estos años de la crisis tan preocupado de intentar aligerar digamos lo que decía descender lo que era nuestra deuda lo he visto que ha desmantelado el sistema de ciencia de este país le he visto que no ha invertido en tecnología adecuadamente le he visto que no ha apostado por ningún tipo de clúster de futuro en los que están otros países emergentes y que han apostado por nuevas tecnologías y por nuevos modelos de negocio en otros puntos del planeta o sea le he visto que ha estado perdiendo completamente el tiempo y ahora nos encontramos con la economía que teníamos hace 15 años donde teníamos problemas de productividad donde teníamos problemas también de crear el marco para poder crear un desarrollo económico importante que creara el empleo que necesitaba el conjunto de la población donde nos hemos hecho también menos competitivos en otras tareas que otros países han estado avanzando y ahora entonces decimos que encima hemos hecho una buena gestión económica cuando tenemos en Andalucía por ejemplo un desempleo del 35% o sea nadie puede estar satisfecho con eso y eso es el caldo de cultivo de lo que tenemos en este momento en este país que es algo muy preocupante un asunto más aviones de la fuerza aérea jordana han bombardeado hoy diversas posiciones de rebeldes yihadistas de estado islámico según ha asegurado el país la operación la misión se ha completado con éxito tras lo que los aviones regresaron a sus bases en territorio jordano pero antes sobrevolaron la capital jordana Amán tras completar ese ataque en señal de homenaje tengan ustedes en cuenta que este ataque ha tenido apenas solo dos días después de que estado islámico mostrara ese terrible vídeo en el que supuestamente se quemaba vivo al piloto jordano Muaz Qasabbe capturado en Siria el pasado 24 de diciembre tras ser abatido su avión lo que está ocurriendo tiene un especial significado las fuerzas occidentales están combatiendo el yihadismo radical de estado islámico pero es que en esta ocasión los yihadistas han matado a un hermano musulmán han tratado de hacerlo para poner en evidencia cómo castigan ellos aquellos hermanos musulmanes que se vuelven contra ellos y que participan en la coalición internacional para combatir el yihadismo pero con este tipo de salvajes como estamos a deshoras están circulando vídeos que se están pasando por WhatsApp en lo que están haciendo en algunos sitios decapitando a gente poniéndolos en fila y con una caja o sea decapitando a veces trayendo otro había uno colocándole la cabeza y haciéndolo un poco como que pusiera el cuello en posición para que te podamos dar bien o sea lo que está haciendo esta gente es tremendo y vuelvo a decir se han hecho intervenciones por muchísimo menos de lo que está pasando en este momento esto es una guerra absolutamente abierta y cuando hablamos de musulmanes se están cargando todos los chiles que también tienen sus hermanos independientemente de otras tribus etcétera que también